hola de nuevo hola de nuevo amantes del tenis de mesa estamos aquí con una nueva goma que os traigo es algo extraordinario ya en la línea de lo que vienen a hacer casi todos los fabricantes de gomas que es combinar una top sheet una goma superior pegajosa con una espuma de alta dureza a modo de las gomas chinas y tal en este caso es la estiga dna dragon grip ya dragon ya nos orienta al tema chino y grip pues un poquito pegajosa y en este caso pues os traigo la es una negra de 2,3 de esponja no vamos a abrirla como todas las gomas a takis no vamos a a sacarle esto para no perder la pegajosidad y tal pero ya vienen protegidas con una cosa pues que las hace ahora lo quitaremos para pesarlas y os parece y tal y para que quede bonito pero cuál es la característica de esta de esta fabulosa goma la característica es pues que han combinado una goma está aquí pero con no es altamente está aquí no es como una hurricane esto no es como una hurricane que se quedan las pelotas enganchadas los dos más grasosa no 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 tiene una top sheet si la veis ahí finita mirar los pimples in los los picos que están hacia abajo que apenas podemos distinguirlos los veis porque están muy densos es decir tiene son más estrechitos y están uno a continuación al otro como esto es más suave es perdón es más finita pues la bola entra en contacto enseguida con la esponja con lo cual le transfiere muy rápidamente las características de la esponja en este caso estamos hablando de una esponja de 55 grados grados 55 grados es de las gomas más duras que hemos visto en todos estos reviews de acuerdo bueno que nos dice todo esto pues que pues estamos hablando de una esponja muy dura de un estilo de juego muy ofensivo y estamos hablando de una potencia y esto es muy interesante una potencia de golpe casi muy alta entonces más alta que la de hurricane que como sabes pues ahí es donde falla por eso algunos jugadores chinos le dan la vuelta a la pala y le pegan con la tener y 05 le pegan para para es más no para hacer para rematar no estamos ante una de las gomas yo te diría quizás mejores que hay en este momento en el mercado esta esponja de 55 le confiere una potencia para distancias medias y largas absolutamente extraordinarias y luego esta parte de aquí arriba dices cómo han conseguido la pegadojosidad pues con el tipo de goma no 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 una tecnología especial que han desarrollado para esta goma que se llama c touch tensor que lo que hace a diferencia de las hurricane es que hace que la respuesta a la pelota sea más directa vale que no se ensucie tanto la goma y aquí no se pega tanto la porquería como en las hurricane y el contacto de la pelota se nota más directo no como en la otra que parece que queda como más enganchado más tiempo no sin embargo el nivel de spin es absolutamente extraordinario yo he catalogado esta goma pues oye una velocidad cercana al 9 muy rápida por lo tanto de con una capacidad de spin aproximadamente después de un 9,6 sobre 10 vale y un control de 9,2 control altísimo es medio taqui no es muy muy taqui no es realmente muy taqui y vamos a ver cuánto pesa vamos a ver cuánto pesa pero entendemos que es una es algo pesada le damos la vuelta fijaros 70 y 4 70 y 4 no está nada mal fijaros que se queda pegada pero no mucho lo veis os acordáis de otras taquis que hemos puesto vale pero es lo suficiente como para que la bola enganche muy muy adecuada vale para jugar con ella la fabricada en alemania con una alta consistencia siempre pues es de alta calidad y tiene una capacidad muy elevada de conseguir jugar en corto medio y si quieres jugar a largo tienes potencia en el brazo pues también pues nada espero que te haya gustado la vamos a montar en una pala asombrosa espero que espero que te guste que te guste